de día porque está sin ahorotún y sin nada. Estamos aquí muy en confianza, estamos muy tranquilitos conversando. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en lo que es el tema promocional, el patrón. Para muchos, la gente, cuando hablamos de la palabra el patrón, regularmente en la comunidad latina es como aquel el que manda, el que dice, aquí se hace lo que yo digo y aquí se dice lo que yo nada más permito y todo eso. Pero queremos conocer qué significa esta canción para ti, si eres tan amable. Es una canción, yo la presentaré como esto, es como si yo creara un trap, un rap dentro de un corrido, bélico, estoy tumbado, bélico. Me enfoqué en eso, en decir cosas con doble sentido. Fue una canción que la hice literalmente para empatronarse, para que sepan, de nuevo, igual, como me reflejo yo mismo, porque la hago con esa seguridad, la canción, para la seguridad, para que sepan que hay un patrón que está haciendo música. Cuéntanos, ¿dónde escribiste la canción? ¿Dónde estabas? ¿En qué parte de la casa te dieron permiso para escribir la canción? La canción la creé en Veracruz. ¿En Veracruz? En Guatepec. Cuéntanos, cuéntanos cómo fue la creación. Fue increíble. Estábamos en un concierto, estilo fiesta, dentro de un pueblo de Veracruz, de Guatepec, y ahí había una banda de niños. Eran tres niños y estaban cantando corrido, cantando corrido, dos en una. Ellos hicieron ese ritmo. El tantra, 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 tanto, entonces, pero lo hicieron como un... simplemente como un puente. Y ahí, pues, me quedó eso, me quedó eso, se preguntan. Vamos a hacerlo bench, me las llevo a ella tiene. Y ahí fue que cayó, como que todo fue como así. Yo saliendo de ahí, ya lo había preparado, los otros días, la montamos. Y cuéntanos, ¿cómo va? Oh, va súper bien. Súper bien agradecido con el apoyo, la gente le encanta, dentro del video, la letra. la música, todo, ha ido genial. El video, ¿dónde lo grabaste? En República Dominicana. En República Dominicana. ¿Y cuándo nos vas a llevar a verte en un concierto totalmente en vivo para disfrutar de todo tu repertorio musical? Pronto, pronto. En las redes sociales, manténgase activos viendo las redes sociales, Hoxandula Music en las redes sociales, TikTok e Instagram. Ahí verán todas las actividades que vienen ahora a partir de este momento y pedanos su apoyo. Gándanos un pedacito. Dice. En casa de papel, lo gastamos, cash, no usamos, che, fumando, den, suelten ese flex. Pues si se preguntan, compa, yo soy él. Pues si se preguntan, compa, yo soy él. Pues si se preguntan, compa, yo soy él. Viva México y puro Santo Domingo a la... You already know. You already know. Hablamos, fíjate que estaba viendo que también vives actualmente en Nueva York. En Orlando. En Orlando, vives en Orlando. Pero también estuviste un tiempo en Nueva York. En Nueva York, sí. En Nueva York. Y en Nueva York, la fusión de los ritmos son bastante complicadas. ¿Cómo te decides ahí en Nueva York? ¿Y cómo te ve la... cómo te recibe la gente con tu música en Nueva York? Es un apoyo total. Es un apoyo total. Como te dije, el dominicano, cuando el dominicano, cuando escucha dominicano haciendo algo, lo apoya porque lo apoya. Así que es agradecido. Ha sido increíble. Todo ha sido increíble. Y las colaboraciones. ¿Para cuándo llegan las primeras colaboraciones contigo y piensas seguir solamente en este género musical o vas a seguir experimentando otros géneros? Las colaboraciones vienen pronto. Dios por delante. Estamos en conversación con varias personas para poder lograrla. Y por ahora, mi único plan es el regional. Es la música que amo. Es la música que me adoptó. Y me encanta cantarla. Me encanta crear todo en el regional. Por ahora, no tenemos planes de cambiar de regional. Por ahora te mantienes en el regional. Por ahora, eso es lo mío. Perfecto. Y bueno, pues ahí te vamos a estar nosotros colaborando también, poniendo toda la música y por supuesto, poniendo el patrón. Porque hay música que se puede poner en la radio sin que le tengamos que poner el beat. Claro. Y contigo lo podemos hacer sin ningún problema. Gracias, gracias. Gracias. Esa es la meta. Gracias por la oportunidad de conocerte hoy y gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti por recibirme. Y un abrazo y un beso para todos. Gracias.